El presidente argentino Javier Milei dijo que avanzará una reducción importante de impuestos si se aprueba en las reformas económicas que impulsa que buscan aumentar las inversiones. Argentina se ha visto sumida en una crisis financiera prolongada por una alta inflación. El proyecto de ley bases, como lo llamó Milei, fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero aún enfrenta retos en el Senado. Sin embargo, podría aprobarse en las próximas semanas con algunos cambios. Sabemos que esta decisión será difícil para la sarca del Estado Nacional. Pero nosotros tomamos un compromiso con el pueblo argentino y les vamos a empezar a devolver los impuestos. El plan busca privatizar entidades estatales para que haya más incentivos para el sector privado. Además, Milei le dijo recientemente a un grupo de productores agropecuarios que recortaría el impuesto a las exportaciones agrarias. El primer dictador de la condición de la charla.